¡Hola! ¿Qué tal? Se habla Lidlada Vergara y junto a mí está Mónica Velázquez. El día de hoy te traemos una de las 365 vivencias de jóvenes como tú y como yo, titulada Y si no, y viene directamente desde México por nuestro hermano Jorge Hernández. Nuestro Dios a quien adoramos puede librarnos de las llamas del horno y de todo mal que su majestad quiera hacernos y nos librará. Pero aún así si no lo hiciera, sepa bien su majestad, que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. Daniel 3, 17 al 18. Existen muchas historias de cristianos a los que siempre les ha ido muy bien y dan testimonio de ello, como hemos visto en varias oportunidades en este libro devocional. Pero al recordar a los tres hebreos me pregunto, ¿y si no les hubiera ido bien, seguirían dando testimonio aún en la adversidad? Imagina que un día, después de estar en una posición económica cómoda, con un buen trabajo, con todas las oportunidades de crecimiento por delante, de repente te ves en una situación totalmente contraria a la que vivías. Imagina que mientras buscas trabajo, te llegan ofertas tentadoras, con salarios muy cómodos y con oportunidades de crecimiento bastante buenas, pero que atentan contra tus principios cristianos y contra tus creencias. ¿Cómo te sentirías al ver que oportunidad tras oportunidad se te escurren de tus manos? ¿Serías capaz de mantenerte firme en tu decisión de honrar a Dios aún en esa adversidad? Soy psicólogo laboral, pero actualmente trabajo como prefecto y maestro de Biblia en el Colegio Adventista de Tuxpan, Veracruz, México. Inicí mi carrera profesional trabajando en el área de recursos humanos. En menos de cinco meses ya me habían colocado como gerente regional de recursos humanos en una empresa reconocida para la que labore por un buen tiempo. Sin embargo, los planes que Dios tenía para mí eran totalmente diferentes a los míos. En pocas palabras, te diré que hoy no tengo el empleo ni el salario que deseaba, pero tengo una plena seguridad que estoy donde Dios quiere que esté y me siento privilegiado de poder servir a mi iglesia. Quizás hoy estés atravesando una situación complicada en tu vida. Quizás tu situación escolar, financiera, amorosa o de salud no sean lo que tú esperas. Pero saber que Dios mismo está al control te puede dar la seguridad y la paz que necesitas. Confía en Dios a pesar de todo y no quedarás defraudado. Sin duda alguna, Dios tiene el control de tu abuelita. Así es, librada. Justo en los momentos de adversidad es cuando más debemos confiar en Dios. Y mientras esperamos que tu voluntad sea hecha, debemos alabar tu nombre. Así mismo es. Recuerda, hoy y siempre confiar en Dios. Chaitos, hasta la próxima.